El Día del Emprendedor es increíble, está muy bueno. Escuchar tantas personas, tantos voceros, tantos testimonios. Hay que mostrar lo que uno hace, hay que aprender del error, hay que animarse a contarlo y creo que eso hace que tu emprendimiento se vaya haciendo un poco realidad. Soy vecina de Vicente López y me parece espectacular que hagan estos eventos que sean tan grandes, que haya tanto networking. Gracias por ver el video.